Compañero Vicepresidente, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela. Cuando asistimos al Parlamento Nacional para debatir temas de gran interés de nuestro país, como es precisamente el que estos convenios que se han presentado el día de hoy, que forma parte de un ejercicio de soberanía de nuestro país sobre sus reservas estratégicas, en este caso, así como este convenio para desarrollar importantes yacimientos de la costa oriental del lago, recogido en el convenio, en esta empresa Petro Zamora, constituida entre Venezuela y esta importante empresa rusa, forma parte de los convenios y los acuerdos que nos ha llevado a que en la faja petrolífera del Orinoco, las reservas más grandes de energía del planeta, hoy puedan estar trabajando y desarrollando proyectos estratégicos en esos 55.314 kilómetros cuadrados, 28 empresas de 21 países. Y eso tiene que ver con lo que está recogido en el plan de la patria para desarrollar, para incrementar la capacidad de producción que de acuerdo a los informes de PDVSA, y esto es bueno que el país lo sepa, porque lamentablemente estamos escuchando a una bancada de la oposición que pareciera que está más pendientes de los intereses de empresas particulares que los intereses del país, que los intereses de la nación. Y además de esto, es bueno decirle al pueblo venezolano, al país entero, a la gente del Estado Zulia, donde sin duda estos recursos y esta inversión importante, estratégica, va a desarrollar una importante zona de la costa oriental y que además la oposición que forma parte de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, es bueno que lo sepan, aprobó este convenio que se discutió y se debatió el día miércoles en la reunión de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Allí estaban sentados diputados de la oposición de la extrema derecha y esos diputados, voceros de ustedes en la Comisión, aprobaron este acuerdo y este convenio de Petrozamora. Por eso es contradictorio y por eso es bueno aclararle al país que una cosa es lo que debatimos en las comisiones de trabajo donde se presentan todos los argumentos, todos los recaudos. Allí nosotros hemos debatido, por ejemplo, porque se ha insistido con estas vocerías entreguistas de las grandes transnacionales, del lobby petrolero, que seguramente financian una buena parte de esa oposición que está sentada allí. Nosotros hemos presentado con claridad con auditorías que han hecho importantes empresas serias a nivel mundial, respetadas, donde sin duda estas auditorías y lo que son las cuentas de PDVSA, que comparándolas, por ejemplo, como lo debatíamos allí en esa comisión a la cual el diputado que habló anteriormente no pertenece, por supuesto. Aquí podemos ver, señor vicepresidente, en un comparativo de PDVSA, nuestra empresa, por ejemplo, con la Total, con la British Petroleum, con la Shell, con la Rosnet. Aquí claramente se observa las ganancias de PDVSA en comparación con otras empresas, estas empresas transnacionales que ustedes son voceros. Aquí se ve, se demuestra en estas auditorías, en estos informes que PDVSA presenta niveles de ganancias más importantes que las empresas que anteriormente mencionamos. Y algo que ustedes siempre se han opuesto, y por eso en el acuerdo de transición, el acuerdo de transición que presentó aquí el exalcalde de Edesma en el país, el alcalde que está preso por bandido, por delincuente, en ese acuerdo de transición que ustedes dirigían al país, allí ustedes claramente expresaban, diputados, que PDVSA tenía que ser privatizada, que había que sustituir la junta directiva de PDVSA, y claramente se ve la intención soterrada, entreguista, servil, de la oposición venezolana. Y eso es bueno que el país lo sepa. Por eso, ante estos informes, estas auditorías que hemos debatido en las comisiones, y que ustedes han aprobado en esta comisión este importante acuerdo y proyecto, nosotros le decimos al país que así como el convenio de la empresa mixta Petrozamora Sociedad Anónima se va a aprobar en esta plenaria muy a pesar de la descarada, de la oposición que han hecho ustedes que más que defender al país, están defendiendo los intereses de las grandes transnacionales que se quieren quedar con el petróleo de la faja petrolífera orinoco. Por eso le decimos al pueblo, compañero vicepresidente, que este convenio, así como los convenios que se han aprobado en la región de la faja petrolífera, estos acuerdos con países del mundo, con empresas privadas en el mundo, se seguirán haciendo, porque aquí Venezuela, la República ejerce la soberanía, no como ustedes que cuando gobernaban le entregaron toda nuestra riqueza a las empresas transnacionales, al gran capital internacional. Esos tiempos entreguistas no volverán jamás a la patria de Bolívar y Chávez mientras haya mayoría en la bancada revolucionaria. Es todo, compañero vicepresidente, colegas parlamentarios.